Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Team Luzu, ya tenemos las novedades que estábamos esperando en Fortnite relacionadas con Avengers, con los Vengadores Endgame. Después de estar super hypeados toda la semana con esos teasers que Fortnite iba poniendo por Twitter, hemos estado haciendo nuestras historias de qué es lo que iba a ocurrir, qué es lo que iban a poner, y al final se ha cumplido una de las que estábamos hablando y tenemos un nuevo modo de juego de tiempo limitado en el que vamos a luchar contra Thanos utilizando las armas de los Avengers, de los Vengadores, fijaos. ¡Madre de Dios! ¡Cómo de épico es eso! O sea, poder llevar el escudo de Capitán América, Stormbreaker, el hacha de Thor, podemos llevar los guantes de la armadura de Iron Man y bueno, poner el arco supongo por Hawkeye, pero, o sea, el arco estaba allá, ¿sabes lo que quiero decir? Eso lo han puesto ahí porque sí. Ahora vamos a ir a ver todo lo que tiene que ver con el modo de juego de tiempo limitado, pero os enseño la tienda porque hoy tenemos a la Viuda Negra. Al parecer van a poner un par de vestimentas de personajes de Marvel, bueno, de todo el tema de Vengadores aquí, y hoy tenemos el de la Viuda Negra. ¿Podéis encontrarlo? O sea, está muy guay. Fijaos, podemos cambiarle el estilo, o sea, tiene dos estilos de pelo, por ejemplo, puede estar rubia o pelirroja, ahí lo tenéis. Y tenemos también alguna cosilla más, Picadura de la Viuda, que es el bastón que utiliza, y tenemos... Hell to the yeah. Si queréis conseguir todo esto, ya sabéis, podéis venir a la tienda, vais a apoyar un creador, ponéis el código LUTHU, ACEPTAR, y vamos todos a luchar contra Thanos. Por cierto, desde ya, apoyad este vídeo con un me gusta gigantesco por todo este hype que hemos pasado esta semana. Suscribíos si aún no lo habéis hecho y activad las notificaciones para enteraros de cada vez que subo uno de estos vídeos. Ahora sí a lo importante y lo que nos tenía tan hypeados, y es que tenemos un nuevo modo de juego de tiempo limitado en el que podemos utilizar las armas, como os decía, de los Vengadores. Dice Endgame, Escuadrones, es un modo de escuadrones. Thanos y su horda Chitauri han invadido la isla de Battle Royale en busca de las seis gemas del infinito. Contra ellos lucha un equipo de héroes que empuña objetos míticos de los Vengadores. Thanos y su ejército se vuelven más poderosos cada vez que encuentran una gema. Si se encuentran las seis, los héroes no podrán reaparecer y Thanos podrá eliminar a los que queda para ganar. Los Chitauri aparecerán cuando sean eliminados, hasta que se diezme su ejército y deben ayudar a Thanos a encontrar las gemas antes de que esto ocurra para ganar. Tengo unas ganas, ahora mismo, o sea, lo estoy grabando pronto, me acabo de despertar, me he pegado una ducha, bueno, me he hecho un cafecito también que lo tengo aquí, pero no me ha dado tiempo a bebérmelo porque estaba demasiado emocionado por enseñaros todo esto, pero el caso es que vamos a ir a jugar. Me van a poner con gente random, pero bueno, vamos a probarlo porque quiero, o sea, quiero agarrar una de estas armas, ¿sabes? Quiero encontrarme una de estas cosas y probarlo a ver cómo es. Tiene pinta de ser súper divertido. Y aunque no es el modo de juego de tiempo limitado que teníamos antiguamente de Thanos, me encanta ver que hayan traído a Thanos y todas estas cosas. Vamos a verlo. ¡Vamos allá! ¡Zanus está en camino! Y mirad a ese ejército tan triste que se haga con las seis gemas del infinito. ¡Qué épico es esto! A ver, ¿a dónde estamos yendo? Ok, 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 caemos ahí. Cuidado porque los que son parte del ejército de Thanos, los Sitauris, vienen ya equipados con armas, así que hay que tener muchísimo cuidado. Un segundo. Tengo materiales, pero muy poquitos. Cuidado. Me voy a por el mapa lo primero, tío, porque así tengo mejores armas, ¿sabes lo que quiero decir? Un segundo. Mi ejército está por ahí, bueno, mi ejército, mi squad. ¡Que me emociono, ¿sabes? ¡Me emociono! Dame armas, dame armas, dame armas. ¡Oh! ¡Me han dado los guantes de Iron Man! ¡Oh! Relájate, Luzu, relájate. A ver. Vale, genial, genial, genial. ¡Atención héroe! ¡Se ha conseguido la gema del arma y Thanos está aquí! ¡Oh! ¡Zanos está aquí! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Fijaos! ¡Uy, puedo volar! ¡Fijaos! ¡Uh! Ese tiene el escudo, ese de ahí tiene el hacha de Thor. A ver. Rápido, rápido, rápido. Voy avanzando. ¡Uh! Fijaos, están todos ahí peleando. Quiero ir más rápido, maldición. Rápido. ¡Uh! ¡Me he cagado a uno! ¡Ok! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí está la gema! ¿Se puede hacer algo con ella? ¡Uh! ¡Jesus! ¡Qué chulo es esto, ¿no? ¡Vamos a pelear, a pelear! ¡Uh, Thanos! ¡Vamos! ¡Zanos! ¡He venido para matarte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡He matado a Thanos! ¡Let's go! ¡Tú también! ¡Fuera de aquí! ¡Ha! ¡Ha! ¡Fuera! ¡Otro más! ¡Oh! ¡Iron Black Widow ha venido! ¡Let's go! ¡Uh! ¡Me he cargado a Thanos y un montón de estos ya! ¡Oh! ¡Son buenos! ¡A ver! Vale, esto hay que... ¡Uh! ¡Ahí hay otro! ¡Uh! ¡Uh! ¡Yeah! Encima es como que... ¡Oh! 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 ¡Shit! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Casi me matan, eh! ¡Uh! Estoy muy débil de salud ¡No! ¡Me han matado! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido es esto! ¡De verdad! ¡Qué divertido es esto! ¡Uh! ¡Hay demasiada acción por todas las partes! Demasiada Entonces, ahora... Vale, sigo siendo ella ¡Joder! Pero aparezco súper lejos, tío ¡Qué robo, ¿no? Y ahora tengo que ir hasta ahí otra vez ¡Yo solo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a defenderlo! ¡Vamos a defenderlo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Dónde hay enemigos? ¡Cuidado! Vale, ahí tengo uno ¡Vamos! ¡Otro más! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos a por ellos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Ahí está muerto! ¿Dónde hay más? ¡Están intentando recuperar la gema! ¡Veamos, eh! ¡No podemos dejar de recuperar la gema! ¡Cuidado! ¡Ahí está muerto! ¡La gema de la mente! ¡Uh! ¡Mindstone! ¡Está en camino! ¡Ok! ¡Y cada vez se va cerrando la zona! ¡Uh! ¡Eso es Thanos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ya no le queda nada! ¡No le queda nada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está Thanos! ¡Oh, Jesus! ¿A dónde ha ido? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Zanos! ¡Ahí voy! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sigue con el escudo! ¡Sigue con el escudo! ¡Vamos, vengadores! ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo! ¡Vamos a matarlo otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha caído por aquí! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Yes! ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos matado! ¡Ok! ¿Cuántos nos quedan? ¡Nueve todavía! Ahí podéis ver Es que somos un montón Somos 20 contra 20 Ok ¡Uh! ¡Hay un compañero! ¡Lo mato! No, no ha muerto A ver, ahí hay más ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos! ¡Enemigos! ¡Vale! ¡Otro muerto! ¡Oh, shit! ¡Thanos ha vuelto! ¡Está aquí! ¡Cuidado! ¿Dónde estás metido, Thanos? ¿A dónde ha ido, tío? ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ahí está! Y Thanos está Intentando pillar la piedra Supongo ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Thanos! Esa es la batalla final No nos quedan muchos ¡Rápido, rápido! ¡Uh! ¡Iron Luzu! ¡Alco rescate! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Se ha recuperado! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Cuidado! ¡Esto es el endgame! ¡Es el endgame! ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Ven aquí! ¡Uh! ¡Qué precisión! ¡Qué puntería! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Ahí más! ¡Otro! ¡Nos quedan dos nada más! ¡Sólo quedan dos! ¡Están ahí! ¡Rápido, rápido! ¡Quizá nos ha aparecido ahí también! ¡Let's go! Creo que vamos a ganarlo Lo hemos hecho increíble ¡A ver! ¡Uh! ¡Está ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Let's go! ¡Todos contra él! ¡Yes! ¡Yes! ¡Vamos! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Me ha pegado un guantazo enorme! ¡No! ¡Me voy a perder el final! ¡Después de esta batalla tan ética que he tenido! ¡No me puedo creer que me vaya a hacer esto! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡No! ¡El universo se ha salvado! ¡Lo han matado! ¡No me lo creo! ¡Que me han matado justo ahí! Pero estoy orgullosísimo de nuestro papel en esta pelea ¡Excelsior! ¡Qué bueno! ¡Me ha encantado! La verdad Me ha parecido divertidísimo Y pensad que yo he utilizado a Iron Man Pero se puede conseguir el escudo de Captain America Se puede conseguir el hacha de Thor Se puede conseguir el arco Así que Chicos Si os ha gustado Apoyad este vídeo con un me gusta gigantesco Espero que disfrutéis muchísimo Con este modo de juego de tiempo limitado De los Avengers De los Vengadores Yo voy a ver la peli hoy Así que Dejadme en los comentarios Lo que pensáis Si os ha divertido o no Como siempre Mantenedos alejados de los creepers Que no rompan el culo Y nos vemos en el próximo vídeo A esparcerse peches